Amigos de IWRG bajando del ring con Puma de Oro, después de esta victoria ante Freelance en el mano a mano y por supuesto, ahí está demostrado el dominio del hombre que más brilla. Está demostrado, no me importa cuántas veces me pongan a Freelance enfrente, aquí lo único que importa es demostrar que Hawkan somos lo mejor de lo mejor en todo IWRG, no me importa terminar bañado en sangre, no me importa tener mi máscara rota, aquí lo importante es demostrar que Freelance ya está acabado. ¿Hasta dónde va a terminar el acorralar a Freelance? Lo importante aquí es que ese campeonato se quede conmigo, ese es el objetivo, que ese campeonato Rey del Aire esté con Hawkan, Freelance lo sabes, sabes que soy un rival a vencer, lo sabes y ese campeonato muy pronto estará con los perros más fuertes de todo IWRG. Las palabras del hombre que más brilla, del señor Puma de Oro desde el lugar donde todos quieren estar. ¡Gracias por ver el video!